Posterior al juicio, vinieron gente acá en la fundación que trabajan en el Poder Judicial y me dijeron señora, yo le quiero dar una información, que esta gente recibieron 6 millones de dólares del clan Ale y se repartieron entre los tres. Sí, y además robaron la causa de su hija, el expediente. Susana Trimarco, titular de la Fundación Marita Verón, estuvo esta mañana en Fiscalía Octava, donde ratificó lo que denunció en un programa de televisión de Buenos Aires, de que los jueces de la Sala 2 cobraron 6 millones de dólares después del juicio llevado a cabo en diciembre del año 2012 y donde absolvieron a los 11 imputados. Trimarco dijo que la única prueba que ella tiene son los dichos de una tercera persona, quien le habría confiado que los jueces recibieron esa suma de dinero. Yo te di, ¿por qué no puedo creer si se robaron un expediente? ¿Por qué no puedo creer que recibieron plata? Y aparte, ¿el resultado del juicio cuál fue? Nulo. Entonces, yo le creí, yo le creí, yo le creí porque mire lo que pasa. ¿Usted considera que es suficiente prueba para acusar a jueces? Que investiguen, que investiguen. También dijo que los jueces deben trabajar para dar soluciones a las víctimas y no armar este circo mediático. Pide por la presión de Marita y también de todos los desaparecidos y que si son tan honorables como dicen, que se sometan a juicio político. Así como, y yo le quiero decir a esos jueces, antes de perder tiempo con todo esto, ellos, si son buena gente, no tienen nada que venir a armar todo este circo, si son tan buenos. ¿Por qué él no demuestra lo contrario? Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que se tiene que someter al juicio político, que se someta al juicio político. Y si yo tengo que pedir disculpas porque él no es santo, es muy honorable, ¿no es cierto que todos tenemos derecho a defender esa situación? Como tengo derecho yo, él también tiene derecho. O sea, los 13 años de lucho... Gracias.